Música Nos encontramos en la estación más profunda de todas las que tiene el metro de Moscú. Estamos 84 metros bajo tierra. Esta es la segunda estación más profunda de Rusia. La primera es la estación Admiral Tzeyskaya de San Petersburgo, dos metros más profunda que esta. Música 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 Bienvenidos queridos amigos exploradores de Moscú. Hoy nos encontramos en el Parque de la Victoria de Moscú. Queremos mostrarles que esta es la avenida Kutuzov, que antiguamente se llamaba la avenida de Mosraisk. Esta era la avenida de ingreso desde Occidente, desde Europa o desde la parte europea de Rusia a Moscú. O sea, cualquier embajador enviado o enemigo llegaba a Moscú por esta avenida a este lugar. Lo primero que queremos mostrarles es este arco triunfal. Vamos a mostrarles. Este arco triunfal es una réplica del que fue construido en 1829 y que fue desmantelado en 1936 para celebrar la victoria de Rusia sobre la Grande Armée, sobre el gran ejército de Napoleón Bonaparte. En el ático del arco podemos leer que se dedica a la victoria de Rusia en 1812 cuando Moscú fue destruida por el fuego debido a la invasión de Napoleón Bonaparte. Tres cuartas partes de la ciudad fueron destruidas por el fuego. También se dedica a la victoria de 1814 sobre Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte viene con un ejército enorme de 600 mil soldados de 20 naciones diferentes de toda Europa que estaba bajo sus pies, bajo su mando. Ellos vienen, pensó que iba a ser muy sencillo tomar a Rusia y entonces este arco triunfal se encuentra en esta zona porque tiene un significado muy especial. Napoleón Bonaparte después de la batalla de Borodino creyó que había ganado la guerra. Llega a esta zona que era la zona más alta de Moscú entonces, bueno a las afueras de Moscú y desde aquí vio por primera vez las cúpulas doradas del Kremlin. Desde aquí se podían ver, en la actualidad ya no porque hay muchas construcciones. Antiguamente se podía ver el Kremlin sin ningún problema. Nadie había llegado tan cerca de Moscú en 200 años. La última vez que había pasado algo así habían sido los polacos y lituanos en 1612. Entonces Napoleón llega a esta zona y se queda esperando una embajada oficial de los nobles rusos entregándole las llaves del Kremlin, las llaves de la ciudad como símbolo de derrota, o sea de que él había ganado. Se quedó esperando, esperando y esperando. Nunca llegó la embajada rusa con las llaves del Kremlin y entonces él se desespera y manda a sus oficiales a investigar qué pasaba. Y lo que pasó es que los rusos se habían abandonado la ciudad. Se quedó muy poca gente, mayormente enfermos, extranjeros y delincuentes y Napoleón Bonaparte se entera que los rusos ni se rinden y que el Kremlin no tiene llaves. Y bueno, para no ahogarlos tanto en la historia, de los 600 mil soldados que llegan a invadir Rusia una pequeña cantidad de ellos, alrededor de entre 2 y 9% regresa a Europa. Y posteriormente, entre 1813 y 1814, Alejandro I de Rusia junta una alianza que va y destruye el ejército francés, la gran armada de Napoleón Bonaparte y llegan hasta París. Ese es el final de Napoleón Bonaparte. Como consecuencia directa de España, bueno, Fernando VII recupera su trono, que había perdido por la invasión de Napoleón Bonaparte. Aquí podemos ver un ejemplo de la arquitectura stalinista de los años 50. Antiguamente, en Rusia, los únicos que tenían derecho y la capacidad de construirse, bueno, palacios y viviendas de piedra, eran los nobles. Alrededor de un 4% de toda la población de Rusia eran los nobles, tenían derecho a todo. El pueblo únicamente, bueno, a lo que podía echar mano, que era la madera, si se le quemaba su casa, era lo único que tenía. Entonces, ya en la época de Stalin decidieron que iban a construir palacios para todo el pueblo. Y así fue. Estos tipos de edificios de la época stalinista eran para gente común y corriente. Son, de hecho, de las mejores construcciones de viviendas de la época soviética. Muy macizas, parecen de veras como palacios muy grandes, unas paredes muy gruesas. Y aquí están, aquí siguen. Comprar una vivienda de la época de Stalin es carísimo, carísimo en la actualidad, con los precios del mercado capitalista, pero antiguamente, bueno, pues eran para el pueblo. Bueno, ahora vamos a dar la vuelta, vamos a pasar del otro lado hacia el Parque de la Victoria. Allá nos vemos. Bueno, amigos, ya estamos de este lado, en el Parque de la Victoria, que se llama esta zona, Colina de las Reverencias, Paclón Ayagará. Suelen traducirlo así como Colina de las Reverencias, pero también, antiguamente, la palabra Paclón, de Paclón Ayagará, significaba saludo. De hecho, así escribían en las cartas, Paclón, antes de cualquier otra cosa. Como les decía, este era el punto más alto, desde donde se podían ver las cúpulas del Kremlin. Todo aquel que venía de la ciudad de Smalensk. Paclón, reverencia, ¿por qué? Porque este era el lugar donde se recibían embajadores europeos, príncipes rusos de otras regiones, y de aquí hacia el Kremlin, hacia Moscú. Los encontramos frente al monumento al soldado de la Primera Guerra Mundial. Este también de la derecha, también es dedicado a los soldados de la Primera Guerra Mundial, a los héroes. Rusia entra a la Primera Guerra Mundial para defender a Serbia, del ataque, bueno, de los alemanes y sus aliados. Es muy interesante que los serbios respetan mucho, mucho a Rusia. Hay un cariño muy especial, muy sincero, porque Rusia, en muchas ocasiones, ha entrado a defender Serbia, en la Primera Guerra Mundial, cuando, bueno, lo invaden, el bombardeo de Belgrado, por la OTAN. Y hay un apoyo siempre, un respeto muy grande, y de hecho hay una frase en serbio que dice en el cielo Dios y en la tierra Rusia. Vamos caminando, vamos a entrar a las terrazas, son cinco terrazas, que son un símbolo. Aquí las cosas que están colocadas tienen un simbolismo. Cinco terrazas por los cinco años de la guerra, 1941 a 1945. Bueno, aquí a la derecha tenemos unas fuentes, y estas fuentes tienen en total 225 chorros de agua, que simbolizan las 225 semanas que duró la guerra, la Gran Guerra Patria, que es como le llaman aquí, al periodo de la Segunda Guerra Mundial, que le toca sufrir a la Unión Soviética. Estas fuentes tienen un detalle, que cuando todo está oscuro, se encienden unas luces LED de color rojo, y entonces todo esto se pinta como si fuese la sangre de los héroes de la gente fallecida durante la Gran Guerra Patria. Nos encontramos frente a la Iglesia de San Jorge Victorioso, en el Parque de la Victoria. Este fue consagrado el 6 de mayo de 1995 por el entonces Patriarca de Moscú y toda Rusia, Alexei II. Es un estilo muy interesante, muy moderno, no es típico de las construcciones ortodoxas ni bizantinas rusas, pero bueno, es muy interesante. No es el único centro de culto, templo, que se encuentra en esta zona. Vamos a ver más al rato otros que se encuentren. Este es ortodoxo. Bueno, ahora estamos del lado del año 2019, 1945, el último año de la Gran Guerra Patria. Vean desde dónde veníamos, dónde está el arco, dónde comienza la terraza del año 1941, y ahora nos encontramos frente al año 1945. Esta estela es el monumento más alto de Moscú, 1,418 centímetros de altura. Y por qué lo digo así, bueno, porque es un simbolismo, simboliza los 1,418 días que la Unión Soviética tuvo que soportar esta terrible guerra genocida. Esa guerra que se llevó alrededor de 27 millones de ciudadanos soviéticos, la mayor parte de ellos, bueno, civiles, alrededor de 18 millones de diferentes naciones de la Unión Soviética. La Unión Soviética es un lugar de la Unión Soviética. La Unión Soviética es un lugar de la Unión Soviética. la Unión Soviética es un lugar de la Unión Soviética, que es obra del director de la Academia de Bellas Artes Rusa, Zourav Tzereteli, el maestro Zourav Tzereteli. Y como les decía, esto es una bayoneta con una altura de 141,8 metros. hasta arriba vemos a la diosa griega de la victoria Nika o Nike acompañada de dos ángeles y en la bayoneta vemos los nombres de las ciudades heroicas de la Unión Soviética aquí podemos ver también a San Jorge el Victorioso que es el santo patrono de la ciudad de Moscú de hecho aparece en el símbolo, en el escudo de armas de la ciudad de Moscú y aquí lo vemos, bueno, eliminando, destruyendo al dragón que es el símbolo del nazismo de la ciudad de Moscú Nos encontramos frente al Fuego Eterno Y les cuento un poco la historia En 2009 se necesitaba llevar a cabo una reconstrucción al Fuego Eterno En la tumba del soldado desconocido que se encuentra en el Jardín de Alejandro Junto a la muralla del Kremlin Entonces trajeron el Fuego Eterno desde allá hacia acá en 2009 Y ya en 2010 cuando terminaron la reconstrucción en el Jardín de Alejandro Querían, bueno pues ya dejar por quitar este fuego, retirar este fuego de aquí Pero se decidió dejarlo Aquí siempre hay fuego, siempre hay flores La gente viene a dejar flores Y les tengo que contar que esta guerra no respetó a nadie Ustedes pueden preguntar a cualquier persona Puedo decir que la mayor parte de todas las personas tuvieron un familiar que falleció O que estuvo en la guerra defendiendo a su patria Entonces este museo, este lugar es un lugar sagrado para toda esa gente Que recuerda a aquellos héroes que dieron su vida Lo ofrendaron para que sus descendientes tuvieran una vida normal, tranquila Y en su propio país, independiente Esta es la entrada al Museo de la Victoria Al Museo de la Gran Guerra Patria Y de entre todo lo que más me sobrecoge hasta el alma Está la Sala de la Memoria y el Dolor Que tiene unas cadenas pendientes del techo Con 2.660.000 eslabones Cada eslabón representa 10 vidas perdidas de la Unión Soviética Alrededor de 27 millones, como les había dicho Perdió la Unión Soviética De entre todos ellos 18 millones de civiles Colgando de las cadenas hay unos cristales que simbolizan las lágrimas derramadas por los fallecidos Y una escultura de una mujer que puede ser una madre, una hija, una hermana Y frente a ella un soldado muerto También hay música, casi siempre música muy triste Que es el Requiem de Mozart O el Años Dei de Samuel Barber Muy muy triste Y bueno, también existen allá adentro unas vitrinas con libros de la memoria Con nombres de los fallecidos y perdidos sin noticia De todas las repúblicas soviéticas durante la guerra Es un lugar que no se pueden perder al venir aquí a Moscú ¡Gracias! 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 Esto es una exhibición al aire libre También parte del Museo de la Gran Guerra Patria Y aquí podemos ver vehículos militares, tanques, aviones de diferentes países Soviéticos por supuesto, trofeos que se trajeron de los nazis Hay también tanques americanos, ingleses, franceses, muy interesante Este es un monumento precioso Se llama En la lucha contra el fascismo estuvimos todos juntos Fue construido en 2010 después de la destrucción del monumento a la victoria En Kutaisi, Georgia, por el gobierno proestadounidense un año antes Aquí podemos ver representados al sargento Iván Yegorov Y al sargento Melitón Cantaria Que fueron quienes colocaron la bandera sobre el Reichstag de Berlín en 1945 La bandera soviética Lo más interesante es que el sargento Melitón Cantaria era georgiano Aquí podemos ver soldados de diferentes naciones de la Unión Soviética Todos juntos sobre el Reichstag de Berlín en 1945 También podemos ver atrás del monumento Está representado el monumento a la victoria en Kutaisi que fue derrumbado Y aquí una columna Está representando una de las columnas del Reichstag de Berlín Y podemos ver ahí, no sé si se alcanza a ver, creo que sí Nombres de las ciudades, de la gente, de los soldados soviéticos que iban llegando Escribían el nombre de su ciudad Vengo de Bakú, vengo de Minsk, vengo de Moscú, de Tashkent, de Frunze De todos los rincones de la Unión Soviética Aquí tenemos representado una escena Del desfile de la victoria de 1945 Cuando finalmente Los muchachos que regresaron Los soldados Curtidos por la guerra Llegaron y frente al Mausoleo a Lenin Arrojaron las banderas capturadas de los nazis Como un símbolo de respeto Y de, bueno, finalmente lograron vencer la amenaza nazista Este es un monumento muy especial Es la capilla memorial dedicada a los voluntarios españoles En el año de 2003 Es construido por el arquitecto Antonio Mige Que es un niño de la guerra ¿Qué es eso? Ahora les voy a contar un poco En 2003 se inaugura Y hasta el príncipe Felipe de Borbón Viene a la inauguración Bueno, resulta que ¿Qué son los voluntarios? ¿Qué son los niños españoles? Durante la guerra civil española Llegaron alrededor de 3 mil niños refugiados Entre 3 y 4 y 14 años de edad Se esperaba que fuera solo por un tiempo Mientras el bando republicano ganase la guerra Pero como sabemos ocurrió todo lo contrario Y los niños se quedaron aquí hasta 1956 20 años, alrededor de 20 años se quedaron aquí Los enviaban por un corto tiempo Y eran niños tan pequeñitos Muchos no recordaban siquiera su patria Sus padres Otros En el momento que en 1941 Se declara la guerra Bueno, los alemanes atacan la Unión Soviética Muchos de ellos ya estudiaban Ya llevaban una vida como cualquier otro ciudadano soviético Muchos de ellos Se ofrecieron como voluntarios Para defender también a su nueva patria De entre todos ellos Alrededor de 300 fallecieron en el frente Uno de ellos obtiene la medalla de héroe de la Unión Soviética El único de todos ellos Que fue el hijo de la pasionaria De la famosa Dolores Ibarruri La pasionaria Rubén Ruiz Ibarruri Él falleció en 1942 en la batalla de Stalingrado Era algo muy interesante Los niños de la guerra Los que venían Los que llegaron aquí a la Unión Soviética Cuando bajaban de los barcos Las señoritas que los estaban recibiendo Les preguntaban su apellido Apellido en ruso Se dice familia Entonces preguntaban familia Y los niños no entendían Decían en Bilbao En Madrid En Bilbao Y bueno, entonces mucha gente Pensaba que se apellidaba en Bilbao, Madrid Bilbao, Madrid Vamos a acercarnos para ver qué es lo que tiene Este es el monumento a los países miembros Los soldados de la coalición antihitleriana Colocado aquí en el año 2005 Hasta arriba podemos ver el símbolo de la ONU Dorado Y cuatro soldados que representan A soldados de la izquierda a derecha Inglaterra Unión Soviética Estados Unidos Y Francia Prototipos de estos soldados Fueron tomados de fotos reales Tomadas de los archivos De esas épocas Estamos frente a la Mezquita Memorial Del año 1997 De estilo tártaro Uzbeco Caucásico Todo junto Muy moderna Pero En las tradiciones De la Federación Rusa Miren qué interesante Para estándares Moscovitas Estamos en un calor extremo Entonces están Refrescando las calles En el año 2014 Se colocó esta piedra En el lugar donde se piensa construir Un templo memorial budista En honor a todos los soldados De esa creencia De esa religión tradicional rusa Que fallecieron durante la Gran Guerra Patria En 1941 a 1945 Miren lo que nos encontramos Fresas salvajes Son muy ricas Son chiquititas Todavía falta que maduren un poco Pero están muy ricas Frente a nosotros Se encuentra la Sinagoga Memorial Dedicada a las víctimas Del exterminio nazi Construida en el año 1998 Estudado a YouTube Estudado a las víctimas De esta atrope Que se volvemos Al apuntado No No El 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la estación atómica de Chernobyl estalló. Este monumento está dedicado al heroísmo de los liquidadores, a todos aquellos que sufrieron de la radiación de Chernobyl. Y bueno, aquí vemos un ingeniero, un militar, un científico y un constructor, todos hombro con hombro luchando para proteger al mundo de la radiación más poderosa, la catástrofe más grande de la historia de la humanidad. Esta fue nuestra guerra y nuestra victoria. Aquí podemos ver una gota de sangre y las radiaciones alfa, beta y gamma. Y esto simboliza un átomo dividido. Bueno amigos exploradores, es así como llegamos al final de nuestra visita al Parque de la Victoria. No olviden darle like a nuestro video, compartirlo con sus amistades, a quien pueda interesarles este video. Y por favor suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente entrega.